Muy bien, Majo, ¿qué va a ver? Vamos ahora con lo que fue el reto. Por supuesto, lo que todos querían ver. Cuando usted nos propone algo, 100% fútbol cumple. Así que vamos a ver lo que fue el partido con toda la gente de Akazic Sporting Club. Klimowicz apenas llegue a Guayaquil, viene a preparar su pizza, señor director. Y le vamos a dar un buen pedazo a usted. ¡Eh! Estamos listos. Nos vamos al gran reto de nuestros amigos no videntes. El equipo de 100% fútbol, reforzado por Majo Flores, va directo a la cancha. Para allá nos vamos. ¡Vamos! Y así, con mucha emoción, llegamos a la cancha. Y fuimos recibidos por estas personitas que no dudaron en demostrarnos su cariño y su admiración con tantas lindas palabras. ¡Víctor Morales! ¡Wow! ¡Hola! No, pues aquí decirles que gracias, muchas gracias por apoyarnos, gracias por estar aquí. Y nada, pues sí a las personas con discapacidad que nada, porque se lancen a vivir lo que es la vida, el mundo. El tío Vito no aparece, pues habla serio. Tío Vito, se ha quedado. ¡Ay, tío Vito! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ya somos tendencia! Se ha quedado dormido el tío Vito. Estas personitas que estaban muy emocionados de poder jugar este partido, que incluso se prepararon semanas previas. Y en cambio nosotros, ni un día de entrenamiento. Vamos a realizar el sorteo para ver quién saca el balón. Exacto. ¿Usted, capitana? Cara. Cara. ¿Cara? 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 Y bueno, el momento llegó. En el arco, llegó Arcos. En la defensa, Carlos Víctor Morales y Vito Muñoz. El equipo de Acacique estaban más que listos. Nosotros, un poquito nerviosos. El tema de la venda y de no ver nada, no era tarea fácil. ¿Cara? El equipo de Acacique dominaba totalmente el balón, mientras que a nosotros nos costaba un poco el poder desplazarnos de un lugar a otro en la cancha. Era difícil, créanme. El rol del arquero es importante y eso lo comprobamos, porque Diego era quien nos guiaba con sus fuertes gritos. ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vito, torne, 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 torne! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vierda! ¡Bien, bien, bien! Unos minutos más de juego y se terminó el primer tiempo. Y nosotros terminamos así. Sensei. Esto es increíble. La sensación que se siente de no poder ver, de vivir en tinieblas oscuras, es terrible. Y así se daba inicio al segundo tiempo. El equipo de Akazik se mantenía con el mismo físico desde el primer minuto que pisaron la cancha. A nosotros nos pasaba lo contrario. El no poder ver, el no poder correr, el no poder desplazarte bien, nos hacía más difícil la lucha. Es en este segundo tiempo donde llegan los goles. Dos anotaciones por parte de Akazik. Pero también tuvimos nosotros el gol del descuento. Y anoté el único tanto para nuestro equipo. De esta forma finalizaba el compromiso. Akazik salió victorioso con dos anotaciones y con ganas de una próxima revancha. ¡Chéverísimo! Déjame felicitarte porque eres una cosa fabulosa. Ser no vidente de verdad es hablar con gente que son héroes de la vida y nos dan verdaderas lecciones de superación. Juegan muy bien. Creo que tenemos que mejorar nosotros. ¿Es fácil? Por supuesto. Y eso que algunos hicimos trampo. Sí. Definitivamente, admiración total a este equipo de deportistas no videntes porque realmente su esfuerzo, compromiso y trabajo se vio reflejado. ¡Un saludo 100% de fútbol! ¡Un saludo 100% de fútbol! ¡Line el partido! Linda nota, fuerte aplauso para el equipo de 100% de fútbol. Pese a que el señor Muñoz me estuvo comentando durante tres días seguidos de que le anotaron un gol. Bueno, y estaba enojado, apareció con la foto, todo rasmillado. Tenemos una nota exclusiva. Vito jugó de defensa delante mío y era una mezcla entre Varese y el Cacho Bardales. Sí. No le gusta que hagan esa comparación. Para cinco. Aquí lo lindo fue la experiencia. De verdad que fue una experiencia fascinante, increíble y de verdad. No es fácil contarla decir que uno no veía nada. Lo que pasa es que empieza el partido y hay una jugada que tengo que salir como el que... Yo estaba con todo y le pego y la rechazo y sale el árbitro y me reta. El arquero no se puede salir. No, ni tampoco puede retroceder. No puedo salir. La defensa no puede retroceder. Ahora, era desesperante no poder salir.